Hola familia Gotamista, bienvenidos a un nuevo vídeo desde Dentro de la Batcueva. Me encontraba en mi casa viendo la tele tranquilamente y se me ha pasado por la cabeza, bueno, muchas veces lo tengo en la cabeza ya que es uno de mis personajes favoritos, el gran Rey Escorpión interpretado por The Rock, ese personaje que era Masayus, que nos cautivó y fue por lo que dio un auge la carrera de The Rock. Pasó de la WWE a interpretar en el cine gracias a esa primera aparición en El regreso de la momia y luego posteriormente en su película individual. Y he dicho, no me acuerdo porque era muy pequeño de cuando salió la película, seguro que hay un tráiler por ahí en castellano y quiero revivirlo, quiero ver qué es lo que pasa con este tráiler, qué es lo que nos ofrecen y lo que luego veríamos en la película. Así que si os parece, vamos a ver el tráiler del Rey Escorpión y hablamos sobre ello. Dentro intro. Y como siempre le damos en 3, 2, 1, vamos con el vídeo. En una época de tinieblas, frente a las fuerzas del mal. Con este hechicero de su lado. Memnon. Ningún mortal puede derrotar a Memnon. Es que si te lo presentan así ya con ese vuelco que tenía y esa armadura. Akkadianos, ojo, que no Akkadianos. Y Baltasar, sí. Como mola. Fijaos en el doblaje, diferente como en casi todos los tráileres de presentación. Encontradle y matadle. Su poder unirá a una nación. Es que cada vez que aparece en pantalla, se come todo. Y su nombre le convertirá en una leyenda. Y héroe a la mujer. Y tu cabeza. Y tu cabeza. Universal Pictures presenta a... The Rock. The Rock como... The Scorpion King, el Rey Escorpión. 2002, eh. Que no ha llovido desde entonces ni nada. Me sigue poniendo los vellos de punta al Rey Escorpión en la presentación. Es pues... Pues lo que vemos en la película. Tristemente luego ha envejecido muy mal la saga, que no esta película. Porque... Como ya visteis, The Rock no siguió. Se contrataron otros actores. Si habéis visto toda la saga, algún día hablaremos de ella. La calidad del argumento va empeorando y empeorando. Hasta que parece pues una película... De... De estilo B. O sea... Pésimo. Pero lo que es esta primera película. Lo que hemos dicho. Se le presentaba al Rey Escorpión en la Momia 2. Gustó un montón. Y normal. Porque en esa primera escena... Que os pondré por aquí en pantalla. Pues cuando salía presentándose y luchaba contra el ejército de Anubis. Dijimos... Increíble. Sí que es cierto que luego el CGI era una basura. Del final de la película. Pero nos sirvió para que hiciesen una peli en solitario. Y nos contasen la historia del Rey Escorpión. De cómo llegó a Rey. Veis la... Lo que es el enlace con la saga de la Momia. Ya que los... Los... Los villanos. Los soldados. Llevan el mismo turbante rojizo que veíamos en... En... En la Momia. En la película de la Momia. Y... Me parece pues eso. Mmm... Una buena estrategia para que sepas que no estás saliendo de... 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 Ese mundo. Y... Si os fijáis el tráiler no tiene nada que ver con la historia de la Momia. Ejércitos... Mmm... Un... Héroe que tiene que salvar... A... Al mundo. Por así decirlo. De un villano. Muy parecido a la Momia pero desde otro punto de vista. Con... Con Rico Connell. Y... Sobre todo... Si os fijáis en el tráiler la carta de presentación es The Rock. The Rock es un bicho. The Rock en ese momento... Debo confesar que me gusta más como estaba antes The Rock en esa época de la WWE. A como está ahora que está demasiado fibrado. Y... Bueno es que se le presenta pues eso. Con una espada de dos metros. Estilo Conan. Luciendo músculos todo el rato sudado. Pues con esos colgantes y esos avalorios que hacen que el personaje te entre por los ojos y te encante. En el sentido de que dices vale. Es una figura de acción. En vida. Y... Y... Bueno luego tenemos el acompañamiento también de... De Baltasar. Que tristemente falleció el actor. Pero más de lo mismo. O sea... Son tíos corpulentos que dicen... Vale esta peli va a molar. Este duelo va a molar. Memnon también mola porque es un... Como mucho acrobacias. Aunque luego al final pues... El... Se quedaría carente de... De... De poder porque coge The Rock y le parte como una alita. Pero no recordaba este tráiler tan... Tan guay. Obviamente pues... Lo que decíamos está enfocado a... A que sobresalte The Rock. Que es como se vendía. El rey escorpión se vendía por The Rock. Y ya estaba todo hecho. Pero está muy muy bien. Qué buenos recuerdos. El... El volver a ver este tráiler. Y... Y bueno. Pues ahora yo creo que me voy a tener que poner la película. Hasta aquí me despido. Familia gotamista. Espero que os haya gustado... Este recuerdo. Si es así ya sabéis. Dadle like. Apoyad. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces recordad que... No importa quiénes seamos porque se nos conoce por nuestros actos. Chao, chao.